¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Necro, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon SoulSilver Random Lock Bueno, yo creo que nos espera un episodio bastante emocionante Porque tenemos que ir al segundo gimnasio Y vamos a hacer unas cositas que yo creo que va a estar muy chulo Pero bueno, antes de nada, yo voy a ir jugando Y os voy a ir comentando Porque vamos a hablar un poquito Del tema de las reglas y todo eso, ¿no? Como ya sabéis, no hay reglas oficiales como tal Quitando tres o cuatro Las demás han sido creadas, pues, tanto por youtuber como por streamer Las llamadas opcionales, ¿no? Y quiero hablar un poquito Del tema de... De lo de pollos hermanos, ¿no? Que ya sabéis que murió y capturé un segundo ¿Qué pasa aquí exactamente? ¿Me lo puedo quedar? ¿No me lo puedo quedar? Pues hay bastantes reglas opcionales, ¿vale? La primera de ellas es Que si tu Pokémon muere Podrías volver a la ruta donde lo capturaste Y capturar el primer Pokémon que te salga Esa sería una Opcional, vuelvo a repetir Otra sería que vamos a una nueva zona Y si te sale por primera vez El mismo, como en este caso me pasó a mí Puedes optar a tenerlo, ¿vale? Otra opción es que tú puedes decidir Si lo quieres O puedes ignorarle Y coger el siguiente Y por último sería el que no puedes Volver a capturar ese Pokémon en toda... Vamos a llamar en toda la serie, ¿no? O sea, que hay muchas opciones Que no hay nada que sea oficial Que la gente utiliza, pues Unos youtuber, otras Streamer, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Como ya sabéis es mi primera serie Vamos también adaptando un poquito las reglas Según vayamos viendo Porque yo, como ya sabéis Es la primera vez que juego a esto, ¿no? Al... Al Loki Entonces Para la siguiente serie Ya quedarán establecidas Todas las reglas del primer momento Y lo que voy a optar Es que no puedo capturarle, ¿vale? Vamos a decir... He decidido que no puedo capturarle En su lugar debería capturar El segundo Pokémon Como en esa ruta ya le maté al otro No puedo capturar en esa ruta No pasa nada ¿Vale? Pero para que quede claro Que la gente no diga No, pues no puede Pues son opcionales, gente Así que bueno, vamos a ver Aquí está el gimnasio, ¿no? Creo Pero todavía no podemos entrar Es algo con el pozo de Slowpoke ¿Sabes algo sobre las colas Slowpoke? Dicen que son muy sabrosas ¿Te interesa saberlo? Vamos a ver Vamos entrando en todas las casas Y a ver qué pasa Hola, niña Los Slowpoke ya no están ¿Se los ha llevado la gente mala? Algo está pasando, ¿no? Con ellos ¿Quién eres? Necklin dices ¿Vienes a que te fabrique Pokémon? Lo siento, pero no debes esperar ¿Conoces al Team Rocket? Si no, no importa Ya te contaré quiénes son Se trata de una malvada banda Que usa Pokémon para el trabajo sucio Se supone que se disolvieron hace tres años Pero están en el pozo Cortando colas de Slowpoke Para venderlas Vale Así que voy a ir allí A darles una lección ¡Resistid! Vale, tenemos que ir aquí al Al pocete Bueno, he comprado Más Poké, ¿vale? Tenemos 20 Vale, ya podemos entrar, ¿eh? Voy a grabar la partida Con vuestro permiso Un momentito, gente Venga, un poquito de velocidad Machote Vámonos de aquí Bueno, aquí en el pocete Como ya sabéis Seguramente hay algún Algún Pokémon Si es un... Bueno, no lo sé Pero supongo que si es una cueva Saldrá alguno Y podemos capturarlo Hola, Necrin El guardia de arriba huyó En cuanto le grité Pero entonces me caía al pocio Al pocio Al pozo Vaya hostia que ha estado el viejo Me golpeé la espalda Y ahora no puedo moverme Si estuviera bien Mis Pokémon le habrían machacado Así Que no puedo hacer nada Demóstrales de lo que es capaz Un entrenador Pokémon Me parece correcto, machote Bueno, pues aquí tenemos el pocete, ¿no? ¿Aquí saldrá un Pokémon? Vamos a... Claro que van a salir O sea Vamos a ver si capturamos algo, gente ¡Ha picado, eh! A ver qué sale Latios, machote Yo no entiendo Tengo que tener un imán Para los legendarios Porque no Me parece ya normal, gente O sea, es que no lo es No lo es Pues no quiero ya Quiero ir He dicho Te quiero ir ¡Dios! Pues ya no quiero gastar con la caña ¡Hala! Venga A ver, el siguiente Es que no es normal, gente O sea Primero pongo un legendario Me asusté tanto Bueno, que está aquí el tío Que quiere que le destruya, ¿no? Blastoise Joder, aquí la gente tiene Buenos Pokémon, ¿eh? Fernandito Dale cañita Vale, no nos vamos a calentar mucho En este enfrentamiento Vamos a ir deprisa Tiene Krabi, ha dicho Fernandito tiene que subir de nivel, ¿eh? Genial Y está a puntito ya, ¿eh? Vale, pues a ver cuál Será nuestro siguiente Pokémon Vamos a ver si sale alguno por aquí, ¿no? Antes de enfrentarnos Aquí no sale nada, macho Igual No habrá Supongo que sí Sí, sí que hay Sí que hay, sí que hay Sí que hay, gente Sí que hay ¡Oh! Ha llegado padre Ha llegado padre Dios Hay que hacerse con él, por favor Gente Hay que hacerse con él, ¿eh? No puedo matarle Pistola de agua, ¿eh? Voy a ir despacito con él Voy a ir despacito No quiero matarle No quiero que salga un Un arañazo crítico Que le saco 10 niveles, macho Que no salga crítico, por favor Por favor, ¿eh? Bien Un sonda Tiene un datrueno, ¿eh? Lado normal Vamos, please Yo le doy al botón Como si hiciese algo, ¿sabes? Uno Dos Toma Toma ya, chavalote Dragonite Este le tengo que poner padre O sea, no entiendo Bueno, bueno, bueno Esto ya Yo no sé, ¿sabes? Se está yendo ya Se está yendo ¿Quieres ponerle un mote a Dragonite? Por supuesto Claro que quiero Vamos a ver O sea, es padre O sea, es padre Ha llegado padre O sea, no Ha llegado padre Que triunfadita, machote Que más Pokémon habrán por aquí ¿Qué es esto? Lopun Adelante, Fernando Hostia, que estoy paralizado, loco ¿Puedo ir? No puedo jamás Vamos a reventarle Se me está paralizando, ¿eh? Se está fortaleciendo Hostia, es que estoy paralizado, gente Hasta que no salga de aquí Nada, ¿eh? No puedo utilizar Lo ha subido de nivel Es lo bueno, ¿eh? Vamos a ver Que tenemos a Dragonite Hay que pegarse aquí, ¿eh? Tengo un repelente Que en un momento de ahora Lo voy a utilizar, ¿eh? A ver ¿Qué tiene esta artilla, tú? ¡Ledian! Nivel 9 Y ese tío Que se parece un power Un insecto Power Ranger, ¿eh? Voy a tener que cambiar De Pokémon, gente Porque es que este está paralizado Y, bueno, no me ha hecho No me va a hacer mucho No me va a hacer mucho Porque es ataque de Roca O sea, ataque de Roca, perdón O sea, ataque de Roca, perdón O sea, que este es mierda En todo caso, soy yo Supersónico Vale, no pasa nada Está confuso Fernando fuera, ¿eh? Fernando está confuso No sabe ni... Está confuso la mente Mira, tiene a Luxio A Rager, ¿eh? Uf, padre, cuidado A padre que subilo de nivel Vale, pues este ya sabemos Que este era tipo El eléctrico Eléctrico siniestro Puede ser Gente Vale, perfecto Subimos de nivel Vamos a cambiar El tema es Que es que poner a este Como Logan no pueda cambiarle Por lo que... Es que no me quiero jugar, macho Bueno, le vamos a dejar De momento Aunque esté paralizado Taxi estrella No puedo utilizar Ya sabéis que no puedo utilizar No le puedo curar ahora Solo en combate Dejad de cortar las colas Del lupo Sandrio Recordad que no puedo subir Más del 17 Venga, venga Que se comparta la experiencia Magnemite Vamos a cambiar Cambiamos otra vez Me pongo cualquiera Si es que tampoco Quiero decir Me pongo a este No, a este no Pero es que no quiero Que suba mucho A Rager Impact Cruno Vámonos Que a ver Con este le reviento Porque es a cero y tal Pero A lo que voy es Que no quiero yo Sabes Que suban más del 17 Kimbong top Cambiamos Este le voy a reventar Le voy a reventar Con Onichan Gente, vale Con confusión Pero Que nivel tenía este tío Patada giro Vale Eso no me hace nada Está casi el 17 Más del 17 No, eh Desquite Genial Lógicamente Me voy a quedar Con Dragonite O sea Yo creo que me lo voy a quedar Ahora lo vemos, eh Quizá tenga un equipo Demasiado poderoso Con Tiranitar Y Dragonite Ojo, eh Bueno Ya vamos El equipo ya está Uncladeado Anda Tienes una carta Se une Cuidado de la casa Donde está el abuelo Y Slowpoke Te quiero, papá ¿Qué quieres? Tengo fama de ser El número más retorcido Del Team Rocket Deja de entrometerte En nuestros asuntos Ojito, eh A ver cuántos tiene este tío, eh Aquí alguno va a subir al 17 Bueno, tiene solo dos Buena, ¿no? Weeping Bell Cambiamos, eh ¿Cómo va este tío para subir? Está a puntito A la mierda Cambiamos, sí Hay que cambiar Tienen que La experiencia hay que separarla un poco Este es nivel 12 Este está casi a 17 Y no se puede quedar Ya más del 17 Chavales Pero no se puede Está confuso, eh Toma confusión Te va a destrozar Subirá este 17, ¿no? Vale Más del 17 Ya te vuelvo a repetir Que no Padre nivel 8 17 Y aquí se queda No podemos superarlo Sí, el Tidro que se disolvió hace 3 años Pero seguimos con nuestras actividades en las sombras Un insecto como tú jamás podrá ser un estorbo para nosotros Ya verás lo malos que somos Mira, el otro Ya puede andar, eh Muy bien, Necrín El Team Rocket ha huido Ya estoy mejor de la espalda Salgamos de aquí Genial Guau, has hecho un trabajo formidable, Necrín Como ya te he dicho antes Un chico llamado Rojo derrotó al Team Rocket hace 3 años Pero ahora han vuelto a la escena Y tengo el presentimiento de que algo malo va a suceder En cualquier caso me has impresionado Sería un placer fabricar un Pokeball para ti De momento puedes quedarte esta que tengo aquí Rapid Ball Eh ¿Tienes un Monguri? Vale, te aluno a un Pokeball Vale, gente Esto supongo que esto se puede hacer En la serie, ¿no? En caso de que no Pues me lo hacéis a ver, ¿no? Esto no sé cómo funciona exactamente Yo te voy a dar esto A ver qué tipo de Pokeball me hace Tardaré un día en fabricarla Ponerme en los comentarios, gente Pues Que, 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 Boguri De esta les doy O como se llame, Boguri ¿Quieres el número de teléfono del abuelo? Creía que era el tuyo, niña Para irnos a jugar los dos juntos Lo queremos Aquí todos los teléfonos Eh, me llama Luis Buenas, soy Luis ¿Qué tal? No me acuerdo quién eres Porque tengo el teléfono de todo el mundo Últimamente me he cruzado a menudo Con llalados, loco Pero acabo con ellos En un pispás Pórtate bien El Luis, macho Bueno, lógicamente Si le sale llegados A mí igual me sale un ratatá Bueno, gente Una cosa muy importante No he visto padre ¿Qué tal es? Naturaleza fuerte Vale Tiene un ratatrueno y tiene ciclón Bueno, quizá luego pueda aprender nuevos ataques Claro que va a poder Igual no vale mucho Ah, pues esta es neutral Esta naturaleza, ¿no? Gente O sea, no veo ni el rojo ni lo otro Igual no vale mucho Pero le tengo, macho Padre Es un Pokémon que es fuerte Es el mejor Pokémon de Pokémon GO Vale, vamos a curarnos Genial Bien, 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 bien Ahora ya sí que puedo entrar al gimnasio Hola, valiente Este gimnasio es un nido de insectos Gigantes Construido por Anton Aunque todavía es joven Ya es todo un experto Vamos a ver qué tal Mucho cuidado aquí, ¿eh? Te has manejado por la telaraña Con los Suntura A ver, tiene dos Gible No sé qué tipo de Pokémon es este, macho No lo sé, gente De primera vamos a sacar A Felnaldo, ¿vale? Yo creo que es una apuesta Un poquito sobre seguro, gente Ataque arena Me va a bajar la precisión Me va a bajar la precisión, ¿no? Cuidado Arañazo, pistola, agua ¿Será tipo roca? ¿Será tipo tierra? No Me está bajando mucho la precisión Tengo que cambiar, ¿eh? Tengo que tirar pistola a agua Porque es que si no No le voy a dar nunca ¡Fulia dragón! ¿Qué es esto, tío? Se va golpeando, ¿no? ¡Fernando, hijo! Podría tirarle una poción, ¿sabes? Pero si me vuelvo a meter otra de esas ¡Fernando, machote! Ha fallado, ¿eh? Se acabó la tontería de Dragonite Se va a acabar Rattata ¿Quieres cambiar de Pokémon? En verdad, no En verdad, no ¡Toma! 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 Un Critiquín, ¿eh? Me va a pegar una buena hostia, ¿no? ¿Qué me puede hacer una rata, macho? No me jodas ¡Ojito, eh! Que le ha faltado a Fernando para dejar la serie cero Cuidado, ¿eh? Mi signo Vale, pues no es este tampoco Vamos a ver Vamos a ver No lo puedo curar fuera de combate Está jodido a Fernando, ¿eh? A ver, pues no lo utilizo y ya está Lo de padre no sé yo hasta qué punto Este ya tiene tres, ¿eh? ¡Saca y aralos, tú! Fuera padre Hostia, si del tipo agua Sabemos que nos joden muchísimo Gente, ¿qué puedo hacer? Bueno, nivel Es siete No tengo nada No tengo de nada Para joderle No tengo No tengo eléctrico No tengo Onichan Es un Pokémon ofensivo Ya lo sé Y le puede dar una hostia tocha Pero me puede dar una hostia de agua también muy importante Mira, es que si Como tenga Hidrobomba o algo de eso Lo revienta Lo revienta Le puede joder un poco No sé qué hacer No lo sé, gente Esto está difícil, ¿eh? No lo sé Es que tengo una composición de equipo fuerte Pero débil El agua Necesito algo, ¿eh? Un milagro Golpe Cuidado Puedo utilizar el poder oculto No quita mal, ¿eh? ¡Ah, mierda, loco! ¡Qué gilipollas eres! ¡Qué tonto soy! ¡Ay! Golpe Vale, menos mal Vale, vale, vale Padre ha subido Vago No sé quién es Vamos a cambiar a Rage Es que no sé quién es Voy a cambiar Un poco ¿Esto qué es? ¿Tipo agua? ¿O qué? Es que lo malo es esto, macho Que no lo conozco Le meto ascuas O sea, es que yo como le veo azulito Ya ves tú Sabes que tendrá que sergio Toma crítico No es muy eficaz Menos mal Otro que sube al 17, ¿eh? No pasa nada Mientras no lo superemos No pasa ni media Magmortar Cambiar de Pokémon A este Suena Suena a roca Ya ves tú Sabes No, pero es de fuego, ¿eh? Esto es una evolución de De Magmar o algo, ¿no? Ahora le voy a buscar este Según termino Porque me llama mucho la atención Ya sabéis que no lo suelo hacer Pero esta vez sí, ¿eh? Quiero verlo A mi Mega Evolución No creo que haya aquí Pero golpe crítico, ¿eh? Y es muy eficaz Pero está fuerte este suyo Ojito, ¿eh? Polución Vale Veneno, ¿eh? No Está envenenado No quiero que me envenene A dos A ver si me la va a intentar Lo del veneno Sí que se podía utilizar, ¿eh? Ese sí que si lo tengo Puedo utilizarlo No sé si lo tengo Ese sí que se podía No, no tengo, macho Yo creo que no tengo Vale, yo no voy a volver atrás A curarme, ¿eh? Porque eso sería muy fácil O sea, vamos a seguir con este equipo Punto Menos mal que solo tiene uno Menos mal, macho Que tiene esa Es trece, ojo Va a carrilar esto Worthenlayer Pero ahora mismo va a ser Onichan también El otro está envenenado Entonces, vamos a hacer una cosa Pistola de agua No pasa nada Ahora le voy a curar Le tiro una poción Cura veinte Es la clave Podría curar a Fernandito también, ¿no? Eso luego, ¿eh? Será una buena opción Refugio Que sube la defensa, ¿no? Se le viene confusión Vale, están todos a diecisiete Menos Llegamos justo de nivel Hemos triunfado Vale El tema es A este hay que cambiarle ya No quiero poner Destructor de mundos todavía Sería demasiado fácil Igual esas tienen muchos Pokémitos, ¿eh? No tienen dos Tiene dos Es la primera vez Que juego con esto, ¿eh? ¿Doble? Vale, no pasa nada No pasa nada Dios, esto sí que es nuevo para mí Totalmente, chaval No pasa nada, ¿vale? Este le va a meter Confusión a este Y lo va a matar Y este le va a meter Mordisco al otro Y lo revienta Porque está roto Que ninguno Suba el dieciocho O no podré utilizarle Vale, vale, vale Me había asustado yo ya, ¿eh? No, no, espera un momento, ¿eh? Quiero repasar Quiero repasar Quiero repasar Quiero repasar Mi equipo Por favor Oni-chan va a ser el primero Que va a salir O Rager también, ¿eh? Ojo, ¿eh? Que el Rager está muy fuerte, ¿eh? Que no tenga más de tres, ¿eh? Vale Vale, Cloister Confusión Es nivel diecisiete, tío, ¿eh? Aquí es que hay que tener mucho cuidado, chavales Me estoy tirando esto por si... Por si luego, ¿sabes? Algún Pokémon Porque con este vamos a tirar también Bien Vamos, Oni-chan Menos mal que no me ha dado ni una el paquete Paquetón Luego de superpoción Ahora sí que te he confundido, ¿eh? Menos mal ¿Será él solo? Bien Genial Es mío, es mío, es mío, es mío Es mío Es mío Genial No subas de nivel Y se te ocurra, ¿eh? No Tengo que cambiarlo No puedo utilizarle, gente No puedo, ¿eh? No puedo utilizarle Quiero ver este... A ver qué es Este puede estar bien, ¿eh? No sé qué quitarme, chavales Poder oculto es que no está mal Venganza Venganza Este ni de coña Es que tampoco me parece tan bueno Es que no, no, no lo quiero No lo quiero Tenemos que cambiar, ¿eh? No podemos utilizarle Y no quiero que World Slayer suba de nivel O sea, tengo que jugar con el Ragged ¿Qué es esto, oh? A chicharra ese perro Es muy eficaz Pero no le he quitado apenas, ¿eh? Hoja mágica, ¿eh? Cuidado No es muy eficaz Pero me ha quitado bastante Casi más que yo a él Con eficaz, ¿eh? Qué mal, eh, macho ¡A chichárralo, por Dios! ¡Mierda! Hay que utilizar el ataque rápido ahora, ¿eh? Vale, chavales Ahora sí que es el momento, ¿eh? Hay que cambiar ¡Chansi! No Va a tener muchísima vida, ¿eh? Este no tiene ningún ataque de lucha World Slayer, delifo a ti Ha sido crítico eso, ¿eh? Eso ha sido un criticazo, yo creo, ¿eh? ¿Ah, no? Mucha experiencia Va a subir de nivel, ¿eh? ¡No, no, no, no! ¡No subas! Ah, bueno, sí, ya se ha acabado Qué susto, ¿no? Qué susto Ese supone que tenía En el juego normal tiene un Stater, ¿no? A nivel 17, algo de eso La medalla colmena, menos mal La medalla colmena, menos mal Vamos a verlo Alivio Descansa para curar parálisis, empeñamientos y quemaduras Interesante Vamos al otro a curarle, ¿eh? Mamá ¿Cómo está el negrín? Hoy he salido a la calle y te he comprado algo que te será útil Perdona, pero le he comprado el dinero que tenías ahorrado Vale, el repartidor Qué mal lo he pasado, ¿eh, chavales? Lo he pasado fatal No quiero nada Mamá, ¿qué me has traído? Una poción, por favor Unas vallas Bueno, gente, por aquí lo vamos a ir dejando Espero que os haya gustado el episodio Lo podéis apoyar con el típico me gusta Y nos vemos en el siguiente Chao, gente